Para Ángel Cortés, desde Contóquina, está viéndole, saludos para TV Home A todas las mujeres casadas en todo el hotel Mujer casada, vencí, querí morir Mentirás, no me hace nada, si ella me quiere seguir Mujer casada, vencí, querí, 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 querí Si me quieren asustar, no la acoso los sueños, yo la vengo a acosorar Mujer casada, vencí, querí, querí Que una señora que se me звонó, yo me la voy a ayudar Y su marido anda diciendo, que la traición me ha de matar Mujer casada, vencí, querí, 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 querí Ese es el que a dos nos da a otras ser min nelle Con tantas plumas no sé qué pudo más tener Y yo que ni plumas tengo, tengo herida de mujer No sé lo que acaso me dice, no puedo morir Mentirá, no me hace nada, si ella me quiere seguir